¿Está el tema de las telefonías siempre a la cabeza de los principales reclamos de los usuarios? Sí, la verdad que siempre. Lo que es telefonía celular, móvil, internet y telefonía fija están en el reclamo. Y algo que ha aparecido y que ha llamado la atención, porque para nosotros fue de golpe, los planes de ahorro de la compra de cero kilómetros, a los vecinos atención cuando firman, atención a quien se lo compren, leer bien la letra chica, todo esto que siempre se dice, y lo sabemos, y lo sabemos perfectamente, con el tema de los planes de ahorro ha impactado muy fuerte donde el vecino cuando termina de pagar el plan se da cuenta que tiene que seguir apagando determinados valores, cómo se ajustan, cómo acceder, un montón de situaciones donde el vecino lo primero que se fija es, el comprador del plan, es la cuota. Vos cuando te hacés cargo de esa cuota, te hacés también cargo de un montón de obligaciones. Que por ahí está en la letra chica. Seguro está en la letra chica. Y después de golpe te diste cuenta que o te aumentó el valor de la cuota o adelantaste, finiquetaste toda la operación y de golpe te dicen que no, te faltan tanta plata porque es un porcentaje, está en la letra chica. Y cuando uno firma, ¿cuántas? Sí, hay que ver si esas condiciones de forma son respetadas de parte de la empresa. Si te dan una copia, cómo fue firmado, en qué situación, una cosa es lo que te puede decir el vendedor y nosotros es totalmente distinto a lo que dice la letra chica, por eso es importante tener la documentación cuando te venden, el plan de ahorro, tener la documentación donde vos te lo están ofreciendo. Nos ha pasado situaciones esto, donde se puede dar vuelta a favor del consumidor porque justamente lo que te vendieron y lo que te ofrecieron es totalmente distinto a lo que después firmaste en el contrato de adhesión. Pero es muy difícil y además lo que más nos llama la atención es que no ha pasado mucho. Y por eso que gente que de golpe le va a un vecino, un vendedor de un plan de ahorro a la vivienda y la compra. Y por ejemplo Fiat no responde el Fiat local porque el vendedor había venido de Luján. Estas cuestiones así llaman la atención y cuidar porque también te sacan el número de la tarjeta de crédito, te hacen débitos automáticos, te evitó la tarjeta de crédito. Hay que tener un poquito más de cuidado porque a nosotros después obviamente se nos hace muy difícil hacer valor los derechos de los consumidores cuando las cuestiones a veces están muy prolijas, cerradas a favor de la empresa. Así que atención y con respecto a esto asesorarse lo máximo posible. ¡Gracias!